¿Qué tal? Muy buenas tardes, hoy es martes 5 de enero y esta es la información. 7.916 personas se han recuperado de COVID-19 en Tlaxcala, además se registran 11.297 casos positivos. 8.916 personas se han recuperado de COVID-19 en Tlaxcala, además se han recuperado de COVID-19 en Tlaxcala, además se han recuperado de COVID-19 en Tlaxcala. 9.916 personas se han recuperado de COVID-19 en Tlaxcala, además se han recuperado de COVID-19 en Tlaxcala, además se han recuperado de COVID-19 en Tlaxcala. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle en este martes 5 de enero, una fecha muy especial, una fecha llena de magia en todo México. Por supuesto también aquí en Tlaxcala le deseamos que sea de muchísima alegría este día allá en casa, sobre todo para todos los pequeñitos que nos acompañan y que están esperando la llegada y la visita de los Reyes Magos. Les recuerdo que nos puede seguir a través de la señal de Tlaxcala Televisión, el canal número 10 de su sistema de cable, 10.1 de la señal abierta, también así si usted lo prefiere nos puede seguir a través de nuestras plataformas digitales. En Twitter nos encuentra como arroba Tlaxcala ahora, constantemente estamos actualizando la información y también en Facebook sistema de noticias Tlaxcala nos regala un like y puede seguir nuestra transmisión en vivo, dejarnos todos sus comentarios y también a través de nuestras emisoras de radio nos estamos escuchando en Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y por supuesto también la señal de Radio Calcul Alpan. Y con esto empezamos, pero saludamos como todos los días a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicano que nos estará acompañando a lo largo de esta segunda emisión. Con esto empezamos ya la jornada informativa de este martes. La Secretaría de Salud del Estado confirmó a 55 personas recuperadas, 4 fallecimientos y 76 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y uno en otra entidad. Con esto vamos al reporte diario. De acuerdo con el reporte del 4 de enero, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 55 personas recuperadas, 4 fallecimientos y 76 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y uno en otra entidad. De esta manera, el Estado registra 7.916 personas recuperadas, 11.297 casos positivos y 1.476 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en el IMSS y corresponde a un hombre de 73 años sin ninguna comorbilidad. En el Issste falleció un hombre de 78 años sin ninguna comorbilidad. En la CESA falleció un hombre de 60 años con hipertensión arterial sistémica y obesidad. Y en una institución privada falleció un hombre de 52 años con diabetes. El Estado registra hasta este momento 21.955 casos negativos y 945 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 5.064 se han registrado en la CESA, 4.137 en el IMSS, 1.170 en el Issste y 926 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 584 se han registrado en la CESA, 628 en el IMSS, 233 en el Issste, 11 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 19 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 2.133 casos, Zapisaco 1.344, Chautempan 755, Huamantla 620, Zacatelco 534, Yauquemecan 366, Contla 353, San Pablo del Monte 305, Ixtacuistla 286, Calpulalpan 268, Totolaj 251, Tetla 242, Tlaxco 230, Panotla 229, Papalotla 216, Apetatitlán 217, Zompantepec 204, Santa Cruz Tlaxcala 194, Xalostoc 175, Nativitas 151, Tepeyanco 145, Teolocholco 141, Xicotcinco 129, Amahac 121, Tlaltelulco 112, Tepetitla 100, Xaltocan 88, Tenancingo 84, Tetlatlauca 81, Terrenate 73, Nanacamilpa y Guayotlipan 67, Ayometla 66, Tetlanocan 64, Nopalucan 61, Tequesquitla Iguat 558, Ixtenco 53, Cuajomulco 52, Cuopiazla 50, Tocatlán 47, Acuamanala 43, Ayocomanitla 40, Alzayanca 39, Zitlaltepec 36, San José Teacalco, Zacualpan y Santorum 32, Xiloshoxla y Texoloc 31, Atlangatepec 30, Mazatecoxco 27, Muñoz de Domingo Arenas 24, Quiletla 22, Santa Polonia Teacalco 20, Españita 18, Lázaro Cárdenas 17, Tecopilco 15, Benito Juárez 11 y Emiliano Zapata 7. Con información de la redacción, Ahora Noticias. En otra información, prestadores de servicios turísticos en la capital mantienen las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19. Dueños de establecimientos y prestadores de servicios turísticos en la ciudad capital no bajan la guardia y mantienen las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19. Estela Pluma, encargada de una tienda de abarrotes, compartió las medidas que aplica en este espacio para prevenir contagios. Primordialmente que las personas entren con cubrebocas, tenemos el filtro de las distancias, el filtro de entrada y salida con gel a la entrada y a primera hora lavamos lo que es la entrada y el establecimiento. Tenemos también indicaciones de que no entren más de dos personas, que a veces entran toda la familia o quieren entrar, entonces no está permitido. Y como vendemos cigarros sueltos, no se quite el cubrebocas aunque compre. A veces se molesta, pero pues es por la seguridad de ambos, tanto del comprador como mío. Por su parte, Víctor Manuel Sánchez, quien se desempeña como guía de turistas, señaló que cada recorrido cumple con las recomendaciones sanitarias establecidas por las autoridades. En el caso de nuestras medidas, pues sí son bastante exhaustivas porque tratamos en todo momento de que la gente mantenga la sana distancia, se maneja lo que es el termómetro para poder tomar la temperatura, sanitizamos lo que es el tranvía, incluso utilizamos lo que son los tapetes, igualmente pues se les va proporcionando gel y es de las medidas que vamos tomando. Igual, por ejemplo, en el caso de los compañeros, utilizamos lo que son caretas, cubrebocas, incluso guantes, por si en algún momento vamos agarrando alguna de las cosas. Cabe señalar que la Secretaría de Turismo del Estado capacita de manera constante a propietarios de negocios para que fortalezcan las medidas de higiene y salud con el objetivo de salvaguardar la integridad de turistas y personal que presta diferentes servicios. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Pues ya lo ve, los comercios están haciendo su trabajo, nosotros como consumidores hay que respetar las reglas y, por supuesto, seguir cuidando de nuestra salud. En otra información, Ruta por tu Salud continúa brindando servicios médicos integrales en el estado, en esta ocasión se encuentra en el municipio de Tetlanoca. Lorena Temolcín, vía telefónica, nos tiene la información a detalle. Lorena, te saludamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isla? Buenas tardes, un saludo a ti y al auditorio, pues, de las nueve de la mañana a las tres de la tarde en el municipio de San Francisco, Tetlanoca. La Secretaría de Salud retomó las actividades del programa Ruta por tu Salud. Salud, en donde la población podrá recibir atención gratuita para realizarse estudios de laboratorio y clínicos para la detección oportuna de distintas enfermedades y los servicios permanecerán en la comuna hasta el próximo ocho de enero. Entre los servicios que se ofrecen está la vacuna contra influenza, exámenes de laboratorio como química sanguínea, examen general de orina, biometría hemática, antígeno prostático para adultos mayores de 40 años, pruebas rápidas de VIH, glucosa, embarazo, ultrasonido, entre otros. Además de la esterilización de mascotas, todos de forma gratuita. En Ruta por tu Salud se siguen todos los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19 y en el primer filtro, médicos de la Secretaría de Salud realizan una entrevista para recomendar los estudios que requiere cada persona, a quienes se les da el seguimiento necesario de acuerdo con los resultados que arroje cada estudio. Por ello se invita a la población a aprovechar estos servicios. Esto se reporta Isler. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lorena. Muchísimas gracias. Continuamos con la información. La Coordinación General de Ecología abrió una investigación por un incidente ocurrido en un área del zoológico de Tlaxcala. Aquí le presentamos los detalles. La Coordinación General de Ecología abrió una investigación para conocer los detalles del incidente que se registró la mañana de este martes en el área de felinos del zoológico de Tlaxcala. De acuerdo con los primeros reportes, Carmen N., de 51 años de edad, trabajadora del área de nutrición, encargada de preparar los alimentos de todas las especies del zoológico, registró heridas en la cabeza y mano izquierda ocasionadas por la mordedura de una leona de tres años de edad mientras depositaba la ración diaria. La trabajadora recibió apoyo inmediato por parte del personal médico del zoológico, quien corroboró que las heridas no ponían en riesgo su vida. En tanto, la unidad de traslados del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala se dirigía a las instalaciones para canalizarla al Hospital General de Tlaxcala para su atención. Cabe señalar que la trabajadora, que en todo momento se mantuvo consciente y orientada tras recibir los primeros auxilios, abordó la ambulancia por su propio pie. La CESA reporta que el estado de salud de la paciente es estable, se le practicó el aseo quirúrgico correspondiente y que las heridas que presenta no ponen en riesgo su vida, por lo que se valorará en qué momento se le podrá dar de alta. Con información de la redacción, Ahora Noticias. En información nacional, llegan a la Ciudad de México y Saltillo 53.000 dosis de vacunas anti-COVID de Pfizer. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre la llegada de 53.000 dosis de vacuna de Pfizer contra COVID-19 al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Alrededor de las 8.30 de la mañana arribó el cargamento con las dosis que serán distribuidas en la Ciudad de México y Saltillo, Coahuila. A su llegada fueron recibidas por los secretarios de salud Jorge Alcocer, de Marina, Rafael Ojeda, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Zoe Robledo del IMSS y representantes del estado de Coahuila. De acuerdo a la Secretaría de Salud, se distribuirán en nueve diferentes puntos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Cancerología. La Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19 en México comenzó el 24 de diciembre y a finales de enero se prevé que esté totalmente inmunizado el personal del sector salud al frente de la lucha contra la pandemia. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que el 82% de las 53.625 han sido aplicadas a la fecha y este 5 de enero arribará un nuevo embarque de 8.755 para Coahuila y 44.850 para la Ciudad de México. Recordó que estas dosis son para el personal de salud en 11 categorías laborales que está presente en las instalaciones clínicas COVID y las no COVID de manera continua. El gobierno de Chihuahua, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, envió al gobierno federal la solicitud de declaratoria de emergencia por nevada y helada severa para 48 municipios de la entidad que resultaron afectados. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el paso por territorio estatal de la cuarta tormenta invernal de la temporada y del Frente Frío número 24, ocurrido el miércoles 30 y el jueves 31 de diciembre de 2020, causó diversas afectaciones en el territorio. Con esta solicitud, se espera se activen los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias para ser otorgadas a las autoridades municipales con la finalidad de cubrir las necesidades en materia alimentaria, de abrigo y de salud de la población afectada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció el lunes asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, después de que una jueza dictaminó en Reino Unido que el activista no debería ser extraditado a Estados Unidos debido a preocupaciones sobre su salud mental. En su habitual rueda de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo que solicitará a la Cancillería de su país a que realice gestiones con Reino Unido para ofrecer el asilo político e incluso solicitar el indulto de Assange. Con esta información nacional nos vamos a hacer una muy breve pausa, son en punto de las 15 horas con 14 minutos, regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, vamos a la información deportiva y vamos a hablar de los lobos, lo que tiene que ver con el equipo de Raúl Jiménez que a partir de su ausencia por lesión, pues vaya, vaya que la han sufrido. Después de pasar por un duro calendario durante diciembre y dar por comenzado el año con un empate, ya no es un secreto que existe un antes y un después en el Wolverhampton tras perder a Raúl Jiménez. Desde aquel 29 de noviembre donde el mexicano sufrió una fractura de cráneo han pasado 7 encuentros donde los Wolves se las han arreglado para conseguir solo 5 de 21 puntos posibles, y así perder margen en su lucha por puestos europeos en Premier League. Después de aquel duelo ante Arsenal han sumado un triunfo y dos empates, para pasar de un séptimo lugar en la jornada 10 a la décimo tercera posición. Habrá que ver si Nuno Espíritu Santo encuentra la fórmula para sumar unidades sin uno de sus futbolistas más determinantes, el mexicano que llegó a representar poco más del 40% de sus goles totales en el arranque de la temporada. Vaya que le surge que regrese el jugador mexicano. Por otra parte vamos al ámbito estatal y hablemos de artes marciales porque una escuela de Ocotlán realizó su examen de grado. Con éxito se realizó el examen de cintas negras de las escuelas HANA en la comunidad de Ocotlán. En esta ocasión, 22 alumnos fueron los evaluados. Ante entrenadores, los alumnos evaluados por espacio de tres horas mostraron sus técnicas y su desempeño en el tatami para obtener su grado en cinta negra. Enrique Morales, entrenador del lugar, comentó al respecto. Consiste en un programa técnico, se trabaja desde prácticamente el atleta, tiene que tener el conocimiento desde un cinta blanca hasta primeros danes, segundos danes, terceros danes. También hay un examen teórico. Con ocho años de trabajo en el lugar, Enrique Morales invitó para que más alumnos se integren a las actividades del taekwondo, pues se cuenta con las instalaciones adecuadas. Es muy favorable, llevamos aquí poco tiempo, sabemos que las cosas son un poco difíciles en estos momentos, entonces tratamos de, tiene poco tiempo que trabajamos, que nos cambiamos de instalaciones, pero como se darán cuenta las instalaciones son amplias, seguras y contamos con todos los métodos de sanidad. Los alumnos que presentaron su examen fueron de Guamantla, Apisaco, Teolocholco, Tlaxcala y Tlaltelulco. Hasta aquí con el bloque deportivo Paz Usted, muy buena tarde, un beso contigo, a Isleto. Muchísimas gracias Giovanni Valdés, también para ti una excelente tarde y nosotros a continuación le vamos a presentar la historia de una comunidad de Xalostoc que a través del sistema estatal DIF logró obtener recursos del programa Salud y Bienestar Comunitario y gracias a ello lograron crear un espacio recreativo hecho por y para los vecinos. Acompáñenme a ver los resultados. Hola, bienvenidos. Estamos en la comunidad de Hawái Prieto, municipio de Xalosto, en el parque recreativo del programa Bienestar y Salud Comunitario. Hace aproximadamente tres meses este espacio lucía diferente, pues era un terreno de labor. Los vecinos de esta comunidad no tenían un lugar para hacer ejercicio y mucho menos un parque para el entretenimiento seguro de los infantes. Fue así que, a través del sistema estatal DIF y las autoridades municipales, se logró obtener recursos del programa Salud y Bienestar Comunitario del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El objetivo de esta estrategia es apoyar a las localidades de alta y muy alta marginación con procesos de organización y participación social, es decir, se busca fortalecer el bienestar comunitario, en este caso, con la creación de un espacio recreativo hecho por y para los vecinos. No teníamos un parque y pues no se lo necesitábamos para para los niños que vengan a hacer este ejercicio, para los adolescentes. La señora Hilaria Sánchez y varios vecinos unieron sus esfuerzos para la construcción del parque, pusieron manos a la obra, juntos limpiaron el terreno, pintaron, gestionaron los juegos y equipo de gimnasio, en fin. Hicieron todo lo necesario para lograr este resultado, todo bajo la vigilancia y apoyo del sistema estatal DIF. Primero formamos un comité, el comité somos cuatro personas y entre todos los vecinos de acá de la misma comunidad, a cada quien les fuimos diciendo, no, pues tú te toca hacer esto, tú te toca otro y así, así nos fuimos cada quien repartiendo nuestro trabajo para nuestro parque. Pues para nosotros es un gran orgullo para toda la comunidad. Como lo dice su nombre, el programa Salud y Bienestar Comunitario busca que la comunidad se cuide, se empodere y mejore su calidad de vida, que sea fuerte y solidaria, que tenga buena convivencia colectiva y un hábitat limpio y seguro para el desarrollo de sus actividades. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Pues ahí lo puede ver los resultados que pueden entregar si nos unimos como vecinos, como seres humanos, se pueden entregar cosas positivas y sobre todo a favor de la niñez. Vamos con otra información y es que pese a la pandemia de COVID-19, el ITC continuó realizando actividades culturales. A través de las redes sociales se promovieron conciertos, obras de teatro y presentaciones de libro, entre otras muchas actividades. Vamos juntos a ver los logros del 2020 en materia cultural. Durante 2020, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura realizó 573 actividades, las cuales se llevaron a cabo con la finalidad de incentivar el interés de la población por la cultura, así como para respaldar a los artistas de la entidad. En este sentido, se apoyaron a 384 creadores a través de diferentes programas con aportación federal y estatal. Ante la pandemia de COVID-19, el ITC promovió en redes sociales diferentes actividades que la ciudadanía disfrutó, como conciertos, obras de teatro y presentaciones de libros, entre otras. El director general del ITC, Juan Antonio González Necuechea, explicó que debido a que la entidad se encuentra en color naranja del semáforo epidemiológico del gobierno federal, los espacios culturales como la Red de Museos ITC, la Fonoteca del Estado, la Galería de Arte, los 12 centros culturales y el Teatro Xicoténcatl, permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Para Hora Noticias, Lorena Temolcín. En más información, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud benefició a 3.964 jóvenes de distintos municipios de nuestro estado a través de las caravanas transversales de servicios para la juventud. El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud benefició a 3.964 jóvenes de distintos municipios de la entidad a través de las caravanas transversales de servicios para la juventud, así como de las campañas de servicios integrales, de inclusión y equidad educativa y de salud que se realizaron durante 2020. La dependencia estatal subrayó que este tipo de estrategias tuvieron el propósito de acercar a los jóvenes los servicios y programas que ofrecen diversas dependencias para que no se trasladaran hasta sus instalaciones. Por tal motivo, durante 2020 se realizaron cinco caravanas transversales de servicios para la juventud, cinco campañas de servicios integrales para el desarrollo de la juventud, tres campañas de inclusión y equidad educativa y tres campañas de salud. Los municipios beneficiados fueron Emiliano Zapata, Guayotlipan, Españita, Calpulalpan, Anacamilpa, Yauquemecan, Nativitas, Iztacuizla, Tlaxco y Huamantla. Con información de la redacción Ahora Noticias. Con el objetivo de romper cadenas de contagio y mantener la atención a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Tlaxcala brinda servicios a través de citas. El Ayuntamiento de Tlaxcala mantiene servicios de atención al público a través de citas previamente asignadas vía telefónica con el objetivo de romper con la cadena de contagio de COVID-19. Omar González, encargado de comunicación social, explicó que a partir del 11 de enero los ciudadanos podrán realizar pago del impuesto predial. El cobro de impuesto predial se tiene contemplado el cobro a partir del día 11 de enero, derivado de que en estos momentos nos encontramos en contingencia sanitaria y el semáforo se encuentra en color naranja. Esto va a ser únicamente con previa cita, va a ser los días martes y jueves y se va a extender el cobro todo el mes de febrero, marzo y abril. Evidentemente hay descuento para jubilados, pensionados, INAPAM, viudas, madres solteras. Trámites y servicios de avalúo catastral, altas de previos, traslados de dominio e inscripción de sentencias, también es necesario agendar cita al 246-332-1982. En tanto, para el refrendo de licencias del funcionamiento al 246-332-1980. En estos momentos el registro civil únicamente está laborando con previa cita, bajo previa cita, y se están realizando actas de defunción y actas de nacimiento urgentes. El pago de manifestación y de impuesto predial también se puede realizar en línea las 24 horas del día a través de la página capitaltlaxcala.gob.mx. Cabe señalar que el acceso a las oficinas de la Presidencia Municipal será por la calle Xicotengat. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. El Ayuntamiento de Chautempan activó un operativo sanitario y de seguridad ante la llegada de los Reyes Magos para que realicen compras seguras ante la pandemia de COVID-19. El Ayuntamiento de Chautempan implementó un operativo sanitario y de seguridad ante la llegada de los Reyes Magos para que realicen compras seguras ante la pandemia de COVID-19. El director de Industria y Comercio, José Luis Telosha, explicó las medidas sanitarias que se implementan en el mercado nuevo para prevenir contagios. Ya está enlonado con todas las medidas, cual debe ser. Inclusive ahorita van a llevar para ahí una pipa de agua para regar y demás, para que todo se trabaje bien. Es una situación en la que la gente que no se ve involucrada en este contagio, deben de ir cuando menos dos personas, niños, sabemos de los niños que no van a ir, cierto, pero aquellas personas que quieren llevar a sus niños, que no los lleven. Por su parte, Luis Arcángel Juárez, comandante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, detalló que más de 100 elementos recorrerán las inmediaciones del mercado y otros puntos de venta. Vamos a garantizar, en este caso, de los pobladores a los que salgan a realizar alguna compra durante el 5 o 6, pues su patrimonio, su vehículo, su motocicleta, en donde la dejen estacionada. Vamos a establecer en los distintos tianguis y mercados, personal pie-tierra y las unidades suficientes. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Vamos a conocer el escenario internacional. Vacuna China es efectiva contra las variantes de COVID-19, según su creador. La vacuna china contra el COVID-19 es efectiva contra las nuevas variantes del virus, aseguró el martes uno de sus creadores. La inmunización fue desarrollada por el laboratorio público Sinopharm, junto a su filial China National Biotech Group. La semana pasada, el grupo farmacéutico aseguró que tiene una tasa de eficiencia del 79%. Y el martes, el presidente de Biotech Group, Shang Xiaoming, dijo a la televisión estatal que la actual mutación del virus no ha hecho que la vacuna sea ineficaz. Las autoridades intentan acelerar la vacunación de la población en vísperas de la gran migración del Año Nuevo Chino, que este año cae el 12 de febrero. En Argentina, estos trabajadores sanitarios acaban de recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik y muestran a las cámaras sus certificados de inmunización. A medida que avanzan las campañas masivas, el documento podría cobrar importancia y convertirse en un requisito para viajar, ir a un concierto e incluso acceder a una institución educativa. Si bien la vacunación se centra en estos momentos en los trabajadores sanitarios y pacientes de riesgo, el debate sobre si se debe otorgar beneficios a quienes se vacunen ya comenzó. En Países Bajos, un estudio de la Universidad Tecnológica de DELF y el Instituto de Salud Pública puso el tema en la palestra. Nuevo caso de la variante de COVID-19 detectado en Chile. Las autoridades sanitarias reportaron el lunes un segundo caso positivo a la cepa detectada inicialmente en Reino Unido. Se trata de un hombre que llegó a Chile desde Madrid en un vuelo de la aerolínea Iberia el pasado 22 de diciembre. El primer caso detectado fue una mujer chilena que arribó al país en ese mismo avión desde la capital española, tras haber estado en Dubái y Londres. El gobierno señaló que este segundo contagio es un paciente asintomático que de forma preventiva se mantiene hospitalizado. Ambos casos motivaron a las autoridades a modificar el protocolo de entrada a Chile, con la prohibición de vuelos provenientes del Reino Unido, así como la exigencia de un examen de PCR negativo. Elección clave en Georgia. Los habitantes de este estado del sureste de Estados Unidos acuden a las urnas para una doble elección al Senado que define el equilibrio político en el país a pocas semanas del cambio de gobierno. Si los dos candidatos demócratas vencen a los senadores republicanos salientes, los demócratas tomarán el control del Senado. Y a su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero, Joe Biden podrá contar con la mayoría en el Congreso para aplicar su programa. Es momento de revisar el mercado cambiario. El dólar cierra actividades en este martes a la compra en 19 pesos con 30 centavos, a la venta 20 pesos con 34 centavos, en tanto que el euro 24 pesos con 41 centavos a la compra, 24 pesos con 42 centavos a la venta. Información que emiten las entidades bancarias y que seguramente es de su utilidad en este martes. Con esta información nos despedimos, le agradecemos mucho su atención, por supuesto a quienes se pusieron en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Joy Ortega, Rocío Castro y por supuesto un saludo muy especial para la familia Ordaz que nos ven desde el estado de Puebla. Que tenga un excelente 5 de enero, que pase una noche maravillosa, llena de magia, llena de amor y que la disfrute en compañía de sus pequeñitos. Le recordamos nuestros cortes informativos en punto de las 17, las 18 y las 19 horas. Mario Romero lo espera a las 20 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias. Excelente martes.